Ah, ahí está. ¿Es esto Mué? ¡Quemando el estandarte Nagao! Podemos atraparla. Ya se habrá ido cuando lleguemos. Es una cobarde. No, se burla de mí. Sabe que mi último estudiante antes que ella fue Hironori Nagao. Dijo que no era su estudiante. ¿Mintió? Yo era joven, soberbio, altivo. Hironori siguió mi ejemplo. Lideró una rebelión para controlar el clan. Y perdió. Pero después de masacrar al señor Nagao y sus hombres.